Los jugadores de PlayStation Now están de enhorabuena. La compañía ha anunciado que a partir de ahora el servicio de juegos pasa a costar 9,99 euros al mes, en lugar de los casi 20 que costaba hasta ahora por el acceso. Además, el resto de opciones de suscripción también se rebajarán. La suscripción trimestral tendrá ahora un precio de 24,99 y la anual de 59,99. Además, a partir de este martes añadirán más títulos superventas a su catálogo, entre los que se incluyen algunos de los juegos de la PS4 más jugados y aclamados. Entre ellos encontramos títulos como God of War, Grand Theft Auto V, Infamous Second Son y Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Estos juegos estarán disponibles desde este 1 de octubre al 2 de enero de 2020.